hola amigos como están aquí les invito a ver este vídeo donde lo voy a presentar qué hacer si su samsung galaxy j7 deja de funcionar he venido siempre hablando en mi vídeo sobre las combinaciones de teclas que para hacer prender un celular eso varía en todos los celulares ya que siempre que sale un modelo nuevo con un problema tengo que hacer un vídeo diferente para que si puedan resolver el problema de cuando un celular no prende es posible que el truco que le voy a enseñar en este vídeo sea compatible con otros celulares samsung galaxy pero aquí le presento samsung galaxy 2018 este es el exacto modelo de samsung galaxy j7 star este teléfono dejó de funcionar así de la nada y fue porque el cliente está usando un cargador que no era el original pero aquí en este vídeo lo voy a presentar el truco que van a hacer para que pueda hacerlo encender simplemente que te van a tener que hacerlo con el celular conectado al cargador en muchos de los casos si no le funciona tienen que dejar el teléfono conectado por aproximadamente dos horas pero en caso de que este ya el teléfono haya estado cargando y no prenda por entonces lo pueden hacer inmediatamente entonces lo que van a hacer es van a presionar el botón de encendido volumen hacia abajo y el botón home lo van a presionar 5 veces consecutivamente como lo voy a mostrar en el vídeo tenemos que hacer es presionar el botón de encendido volumen hacia abajo y el botón home lo vamos a presionar consecutivamente cinco veces y como lo voy a mostrar en el vídeo presionamos los ambos botones y le damos cinco veces 45 y aquí vemos que el teléfono acaba de encender tiene un warning pero esto lo vamos a resolver presionando volumen hacia abajo como pueden ver valiant down significa que para cancelar si le da más varios entonces va a continuar el proceso aquí le damos volumen hacia abajo el teléfono se va a reiniciar y le va a encender perfectamente aquí pueden ver que el teléfono está encendiendo perfectamente van a dejar el teléfono cargando por aproximadamente dos horas en caso de que la batería esté descargada es muy probable que la batería está descargada no olviden compartir el vídeo suscribirte a mi canal siempre estoy subiendo vídeos todas las semanas espero que le haga ayudar a sobre su problema esto por ahora indicado le mando un saludo hasta la próxima